Es el paso de fuerza, ¿eh? Salah. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Manquillo. Aquí viene Mohamed Salah. Necesita cruzar la pelota. Ojito, es Neymar quien la lleva. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Apetecible avance si lo hace bien. Muy bueno el cinto atrás. Muy buena defensa, aplausos. Despeja largo la pelota. Rafa Barán. Manquillo. Ahí la tiene Carlos Alberto. Neymar. Joaquin Silva la lleva. Todavía no encuentra el espacio. Está bien, De Gea. La pelota sigue. Y no, este gol lo va a contar por posición adelantada. Trent Alexander-Arnold. Se asoma en la beclara. ¡Aquí con este la gata! ¡Excelente! Y ahora el córner corto que busca el compañero. Serkeny. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. Le quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Abedipele. Barán recibe. Corta bien esa pelota. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. El cañón de Agles. Atajada maravillosa. Se inspiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Joaquin Silva. El esférico de Carlos Alberto. Joaquin Silva. Va el segundo palo. ¡Ahí está! Van 1-0. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Ahí la tiene O'Rei Pelé. ¡Qué bien cómo ha llegado el cierre! Escasa posesión para el equipo local. No siempre ganan lo que tiene más la pelota en su poder. Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. De acá se pueden descolgar en transición. Enorme la categoría detrás de esa pelota. ¡Mirá eso! ¡Mirá eso! ¡Golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdenlo que esto no se ve todos los días! Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Joaquín Silo ¿Y quién llega a buscar la pelota de Nutraguiño? Y míralo como va a lo detiene ¡Enobre ese arquero que es! ¡El hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado Lo mejor para el fin Un disparo muy lejano Focó la cónsula más arriba La dinero es muy buena Pero le erró Kenny Dalglish Y esto que no termina en nada Lo digo, lo digo, lo digo Le tiraron un pen ¡Ut! Neymar Neymar dándole la pelota al contrario Kenny Dalglish Hoy trabajo de la defensa Neymar Esto puede terminar el gol Miren esa bombeta que me han dado ¡Goloso! ¡Ya volé! Un recurso maravilloso en el momento justo Así está en la cosa, señoras y señores Dos a uno Linda primera parte que hemos visto descansar Comienza la segunda parte del partido Y nos ponemos las pilas Yo cancelo Ahí está de nuevo quedándose con la pelota Mantillo ¡Ave Dípele! Va la pelota en área Llegó a poner fin al juego La pelota la tiene dueño ¿Quién la lleva? Es Butragueño Absurda pérdida de pelota Carlos Alberto ¡Ave Dípele! Mantillo ¡Ave Dípele! Varane recibe ¡Ave Dípele! Quieren abrir esa defensa ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Horrible El córner Terminó en el rival Esta pelota viene acompañada De un tanque de oxígeno y tranquilidad ¿Qué le da al Gleis? Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo ¡Le pico a la delante de Duitre! ¡El disparo! ¡El gol que necesitaba el partido ahora! ¡Apunta para más! Viene ahí para meterse en el trayecto Nabil Zekir Serkeni Usim Awar Se viene y no deja de avanzar Nabil Zekir Gran corte defensivo Ahí se prepara el contraataca Hay opciones Ben Yedder Tiene espacio para sacar el cintro ¡Bulva! Fantástica tajada ¡Apunta para la delante de Dijها! ...De David Dejea ¡Atención! Que se vio una sustitución Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas Pero este es el momento Y el público lo sabe Ahí la lleva Neymar La controla Salah Si le quería regalar la pelota Que por lo menos le pongo un moño, ¿no? No toca Salah Avedipele Para romper el empate Se viene Gol Gol Y con esto toman la delantera, Fernando 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Manquillo Necesita compañía, lo presionan Y si se lanzan a contraataque ¿Qué es lo que sirve París, papá? No es fácil Entra bien Se escapa la pelota La saca de manos No es fácil o no Pero no es fácil o no No es fácil o no No es fácil o no Quedan 15 minutos en este partido le puede dar continuidad a este ataque este equipo, se mueven bien sus jugadores muy bueno el cierre atrás Fekir gol gol y este equipo lo ha empatado todo de nuevo este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso hay trabajo de la defensa parece que la pelota quema la han regalado y allá van, puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido ¿será que se viene el gol ahora? Carlos Alberto Avedipele Avedipele esa fue buena estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido atentos que esto puede ser peligroso Ussemp Avedipele 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 ¡Gol! ¡Gol! Avedipele Avedipele ¡Gol! ¡Ya están ganándolo! ¡Increíble! cuando pensamos que ya estaba todo dicho en este partido aún quedaba algo así que le saque el alfombro roja y ahí se viene al ataque buscando empatarlo saque de banda se arma un barullo en el área el árbitro que señala que le suma un minuto al partido final del partido y está claro que no es un buen y y y y y y